Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto estar de nuevo con ustedes en otro vlog más Van a decir que ya nomás nos la pasamos grabando arriba de la camioneta Que es lo único que sabemos hacer Pero vamos a ir a ver qué nos falta para agarrar de la escuela Vamos a ir a la tienda a ver qué nos falta de la escuela Vamos, voy a ir a Burlington y voy a el Dollar Tree y voy a H.E.V. también A ver si nos compramos algo Y acá está Fer y Leo que nos van a saludar Hola ¿Cómo están? Bien ¿Cómo fue su noche? ¿Por qué fue mal? Fer, ¿qué? ¿Por qué estuvo mal toda noche? ¿En la mía? Ajá Porque mi paso me estaba dolendo ¿Y tú, Leo? A mí me fue mal para que ella sea un cochinero en mis cuatro ¿Sí? Sí Ah, qué caray Pues ahora sí vamos a la tienda a comprar las cositas que nos faltan Antes de que sea más tarde Más cerquita es al día de la escuela Y ya no oiga tantas cosas porque se pone así de gente Y ya no encuentra uno nada de lo que ocupa Compré unas cosas pero me faltan otras Y a ver si las encontramos hoy para enseñarles lo que compramos Y qué más les iba a decir Ya se me olvidó Pero ahorita me acuerdo Oh, voy a ir al Dollar Tree Porque quiero comprar cosas para hacer unos manualidades Un DIY Para ustedes, para que lo vean Y porque también lo necesito en la casa para poner unas cositas Y quiero ir a ver si lo encuentro Y ojalá que sí Y que todo salga muy bien Que nos vaya muy bien a todos en el día Que estamos comenzando Y nos vemos al ratitito Me encanta esa canción Me gusta mucho ¿Verdad que todo el día la pongo? Fer ¿A ti no te gusta? La pongo dos veces aquí Ya no A mí me gusta la tinta Esa te gusta a ti También me gustan todas Ya llegamos a Burlington Burlington Vamos a ver si encontramos algo de lo que buscamos Y pues vamos allá adentro Porque parece que va a llover El cielo se está anulando Vamos para allá adentro Llegamos allá adentro Ahora ya estamos en el Dollar Tree Y justo cuando salimos del Burlington Y nos subimos a la camioneta Fernanda me dice No grabaste en Burlington Se me olvidó Así me quedé Se me nubló la mente Y no grabé nada en Burlington Había bastantes cosas bonitas Y no, se me fue Se me fue la onda No grabé nada Pero ahora ya estamos en Dollar Tree ¿Y quién fue? ¿Tú o Fernanda? Que me dijo No te olvides Me dijo No te olvides de grabar aquí Yo Yo la tío No, yo Los dos me dijeron Los dos Entonces ya llegamos al Dollar Tree A ver, vamos ahora sí a grabar Acá adentro Finalmente Y en la casa Y en la casa te podamos enseñar Las cosas que grabamos en Burlington Y en la casa te enseñamos Y para la escuela Miren ya tienen todas las cosas Bueno, no todas las cosas Ya tienen su sección de De otoño Y esto me emociona mucho Miren esto Miren esto Miren esto es de algodón Que bonita Para hacer los adornos Para otoño Está ya todo lo de otoño Miren Lo de otoño Pero yo vengo a buscar Otras cosas Miren De estos Son de los que quiero Para poner mis brochas Para poner mis brochas Pero estos tienen La boca muy delgadita Entonces le cabrían Muy poquitas Entonces Yo creo Que estarían mejor Estos Estos para las brochas Estos están bonitos Y de la forma Que los voy a pintar Se van a ver más bonitos Déjenme Veo cuántos De estos agarro Ya agarre cuatro Cuatro de estos Y adentro Les voy a poner Piedritas De estas De verdad Para que las brochas Se aturen ahí Que me lleven Unas dos bolsitas Dos bolsitas De esto Y Que más voy a necesitar Déjenme Sigo viendo A ver Que más necesito También voy a agarrar Unas ligas De estas Que me van a servir Para hacer El diseño De el plástico Unas de estas Y Ocupo Silicón También Ay cartón De este Ocupo Unos Dos De estos Cartones Bueno Llevarme Tres Este 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 está Masticado Miren Miren lo que nos Encontramos aquí Estos que son Storage Para los Como los Fernanda y Leo Tienen un mueble De estos Entonces En estos Vamos a guardar Todas las cosas Que tienen En este mueble Y así se va a ver Bonito Y Estas las estoy Llevando Para mis Cajón Para poner Mis Pinturas Mis pinturas Están a Dólar Miren ya Llevo Llevo para Fernanda Y para Leo Tres Llevo Bastantes Bastantes Porque En las tiendas Vanen como Cinco dólares En Target Walmart En dólar General También nos Miren como Cuatro dólares Entonces Así mejor Y ya Se me Voy a Llevar Otro Del color Que sea Para Hacer Mi Proyecto Hago Mi Proyecto En uno De estos Y así Dejo Este Está Muy Bien Esto Muy Bien ¿Verdad Fer? Ahora Vamos a Buscar Unas Flores Vamos Aquí Están Todas Las Flores Todas Las Flores Y yo Creo Que voy A agarrar Estas Que no Las Quiero Tan Blancas Voy A agarrar Estas Déjenme Veo Más o Menos Cuántas Ocupo De Estas Porque Voy A hacer Un Proyecto Donde Las Meta A la Caja Entonces Ocupo Saber Más o Menos Cuántas Agarro Para Que No Se Vea Pelón Cada Ramito Trae Tres Cinco Tres Cinco O También Estas Que Tienen Rosita No Yo Creo Que Estas Déjenlas Agarro Miren Pues Solamente Me Encontré Estas Las Voy A Comodar De Una Forma Que Se Vea Que No Se Vea Tan Rala Y Ya Si Veo Que Le Falta Luego Vengo Por Más Porque Nomás Están Estas No 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 Estas Están No Pero No Quiero Ese Color Están Blancas Quiero Blancas Digo No Blancas Blancas Yellow Como Yellow And White Están Bonitos Vamos A ver Cómo Los Acómodo Ya Que Haga El Proyecto Se Les Va A Ser Bonito Yo Sé Que Les Va A Gusto Miren También Lo Que Me Encontré Aquí En El Dollar Three Estas Cositas Para El Maquillaje Esto es Para Las Uñas O Labiales Son Los Mismos Para Los Todos Estos Funcionan Para Los Maquillajes Y Acá Me Encontré Otras Cajitas Más Grandes Más Largas Y Las Voy A Cambiar Por Estas Porque Si Está Grande Mi Cajón Entonces Les Acomodo Mejoren En Esta Déjenos Cambio Por Esto Ya Llegamos A La Casa Ya Bajé Todas Las Cosas Ya Llegué A Voy a Ponerme A hacer La Comida Bueno Compré Un Pollo Se Acuerdan Como El Que Había Comprado La Otra Vez En El Blog De Lemon Pepper Compré Uno De No Hice Todo Mi Quehacer Entonces Ahorita Me voy a poner A hacer Mi Quehacer A terminar Voy a Lavar Los Trastes Voy a Hacer La Salsita Y Todo Lo Que Tengo Que Hacer Y Ahorita Que Haga Eso Voy a Hacer Ejercicio También Pero No Se Que Voy a Hacer Primero O O sea No Se Si Comer Primero Hacer Ejercicio Y Luego Ahorita Les Enseño Todo Lo Eso Porque Ya Llegó Mi Esposo Hoy Salió Temprano Este Está Echándose Un Señito Y Pues Déjenme Acabo Pues Ahora Es Hora De Hacer Ejercicio Hoy Me Toca Nada Más 35 Minutos Y Son Pesas Entonces Vamos A Hacer Bueno Ya Terminé Con Mi Ejercicio Estuvo Pesado Fueron Puras Pesas Hoy Ayer Si Fue Cardio Hoy Tocó Más Pesas No Puedo Respirar ¿Dónde Se Me Quedó Todo El Labial Este Y Pues Antes De Meterme A bañar Y Cerrar Este Vlog Les Voy a Enseñar Lo Que Compramos En La Tienda Porque Ya Les Había Dicho Que Se Lo I No Les Voy A Grabar Mañana Porque Ya Les Grabé Que Fuimos El Sábado Pasado Entonces Ya Les Grabé Y Para Que Les Grabo Otra Vez Lo Mismo Porque Solo Vamos A Ir Al Parque De Agua Entonces Déjenme Les Enseño Lo Que Compré Para Ya Despedirme De Ustedes Ok Miren En Burlington Me Agarré Esta Caja Para Guardar Mis Cosas De Maquillaje Cosas De La Cámara Y Pues Esas Cositas Para Eso Agarré Esta Bolsa Aquí Solamente Tengo Pues Comida Esto Es Comida Pero Este Shampoo Lo Agarré Porque Estoy Haciendo Un Tratamiento Para El Cabello Que Me Está Funcionando Muchísimo No Se Si Les Voy A Poner Primero El Blog Este Este Es Aquí Solamente Hay Manzanas Lechuga Jamón Esto Ahorita Ya Lo Voy A Guardar En El Refrigerador Estos Moñitos Para Fernanda También Los Compré En Burlington Estos Y Estos Para Ahora Que Entra A La Escuela Me Compré Esta Agua De Rosas Así Se Se De Rosas Micelar Para Limpiar La Cara Esto Fue En Burlington Y Una Bolsita De Fer Que Ya La Agarro Con La De Unicorn Si Esto Lo Compré En Esto Si Se Los Grabe Que Fue Lo Que Compré En Dollar Tree Todos Estos Valen A Dollar Y Pues Son Puros De De Estas Cajas Son Como Estas Cajas Guarda Este Control Por Favor Son Estas Cajas Para Los Cubas Pero Son De Colores Son Para Fer Y Leonardo Las Flores Para Hacer Mi Manualidad Esta Otra Flor Estos Los Agarré En Target Pero Este Los Había Agarrado Nomás No Los Había Bajado De La Camioneta Para Este Es Para El Último Día De Clases Y Del Otro Lado Tiene Para El Primer Día De Clases Este También Lo Agarré En Target Me costaron Cinco Dólares Cada Uno Igual El Primer Día I Am Years All I Am El Número De Los Años Que Tienes La Fecha El Maestro Cuando Crees Que Quiero Ser Y Del Último Día De Clases Tu Sujeto Tu Materia Favorita Tu Actividad Favorita Tu Color Favorito Tu Libro Favorito Y El Año De La Clase Y Pues Fue Todo Lo Que Agarré Ya Lo Demás Es Mandado Comida De El El Chibi Y Y Pues Fue Todo Lo Que Compré Hoy Y Algo Más Les iba A Decir Y Se Me Olvido Entonces Creo Que Este Block No Va A Ser Tan Largo Creo Que No Va A Ser Tan Largo No Pero Sirve Que No Los Aburro Tanto Lo Hacimos Cortito A Ver Si A Ver Si Este Block Es Primero O La Manualidad Es Primero No Sé Porque Yo Quisiera Poner Todos Día Tras Día Tras Día Pero Tengo Que Darle Un Descanso A La Computadora Y Al Internet Porque Si No Se Tardan Mucho Todavía No Terminaría De Subirse Cuando Yo Tendría Que Hacer El Otro Entonces Pues No Puedo Y Pues Ya Va A Ser Todo Lo Que Voy a Hacer Hoy Yo De Aquí Me Despido Y Nos Vemos Para El Siguiente Vlog Espero Que Les Haya Gustado Este Que Tengan Un Hermoso Día Se Cuidan Ay Este Menso Si Voy Ahí Está Mi Tapete Del Ejercicio Se Cuidan Mucho Los Quiero Mucho Y Que Pasen Un Muy 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 Bonito Día Día